Este es el último video del tópico 1 con el tema de infiltración del agua en el suelo. La infiltración es la capacidad que tienen los suelos para permitir el ingreso de agua en el perfil. ¿Y para qué nos sirve conocerla? Nos sirve para estudiar el movimiento de agua y los nutrientes en el suelo. Para conocer cuánta agua escurre en una cuenca, por ejemplo, y cuánta agua se infiltra. Para determinar el tiempo de riego de un cultivo cualquiera en un determinado suelo. Para seleccionar los emisores, sobre todo los aspersores, que no deben tener una tasa de aplicación mayor a la tasa de infiltración del suelo porque se produce escorrentiva superficial. Para aplicar métodos de control de erosión y para aplicar diferentes prácticas de manejo del suelo. ¿Qué factores afectan la infiltración? La infiltración es afectada por una serie de factores que ocurren normalmente en el campo, como por ejemplo el sellamiento superficial. El suelo, producto de la lluvia o del riego, reordena sus partículas superficialmente, las cuales van a producir una obstrucción de los poros naturales, con lo cual, por partículas finas, con lo cual se va a impedir la infiltración. Por acción de la lluvia o el riego, lo que ocasiona, y cómo se soluciona esto, poniendo cultivos densos que eviten el golpe directo de la gota de agua o pasando algún cultivador en surcos para romper este sellamiento. La compactación del suelo también influye de manera negativa en la infiltración. Los poros desaparecen del suelo producto del excesivo paso de maquinaria, por la misma parte de los animales o del tráfico de personas. Esto se ve muy claro en los huertos de rambuesas regados por surcos, donde en la cosecha la gente camina normalmente por el surco, lo cual dificulta los posteriores riesgos. También se produce el pie de arado, que es pasar el implemento a la misma profundidad todo el tiempo, entonces se produce una capa sellada ahí por el efecto del implemento para preparar el suelo. Solución subsolar o labranza vertical con pequeños, con cinceles, no con discos. La materia orgánica afecta positivamente la infiltración, aumentando la porosidad y la retención del agua. Los sólidos en suspensión también es una manera de afectar la infiltración, puesto que los sólidos que trae el agua de riego se depositan sobre el suelo, ocasionando el mismo efecto que el sellamiento superficial. Las grietas aumentan la infiltración, grietas dejadas por un arado subsolador, las grietas de los camarones o de las raíces o de las lombrices. El contenido de humedad también afecta la infiltración, mientras mayor es el contenido de humedad, la infiltración es menor. Al suelo más seco tiene mayor infiltración. La estructura y la textura, la estructura es cómo se ordenan las partículas de suelo, tiene mucho efecto sobre la infiltración. Las estructuras granulares facilitan la infiltración, lo mismo que las texturas gruesas, las arenas. ¿Cómo se mide la infiltración? Es posible determinar la infiltración de un suelo realizando una prueba con un cilindro infiltrómetro doble, que simula el efecto de una carga de agua sobre el suelo. Son dos cilindros concéntricos metálicos, el cual uno tiene una regla, se llenan con agua, la regla se va midiendo cómo va bajando el nivel de la altura de agua en la medida en que pasa el tiempo. La prueba se realiza un mínimo durante dos horas y se va registrando cada cierto intervalo, al inicio mucho más seguida la lectura y al final, la última hora se puede hacer cada 20 minutos, cada 30 minutos, porque la infiltración es más lenta. Los datos se procesan y se obtienen finalmente dos curvas, una que es la infiltración acumulada, que es la sumatoria de todas las alturas infiltradas en el tiempo, y la otra es la velocidad de infiltración, que es la tasa a la cual se penetra el agua en el suelo. Estos son los datos de terreno, hasta 120 minutos, los intervalos de lectura, las infiltraciones acumuladas, en este caso, y las velocidades de infiltración. De ambas curvas que se obtienen, que les vamos a ver en la siguiente imagen, podemos obtener información que permita predecir, por ejemplo, cuánta agua se infiltrará en el suelo después de un cierto tiempo de riego, o cuál es el tiempo de riego necesario para reponer una determinada cantidad de agua, o qué aspersor debo seleccionar al diseñar un equipo de aspersión, que no me aplique, que no tenga una tasa de aplicación menor que la velocidad de infiltración. Estas son las curvas, la infiltración acumulada en un principio es alta y luego se va haciendo cada vez las tasas decrecientes, más lentas. Esta es la ecuación del tipo potencial y la curva de velocidad de infiltración, y al final, acá más o menos después de los 80, 120 minutos, se empieza a hacer constante la infiltración, quiere decir que llegamos a la velocidad de infiltración básica, que es la menor capacidad de infiltración que puede tener ese suelo bajo condiciones de saturación. La infiltración se empieza a hacer constante y este valor es fundamental en los sistemas de riego tecnificado. Esta tabla entrega los valores de infiltración para la mayoría de las clases texturales, que van las arcillas menores a 3 milímetros por hora y las arenas gruesas de 30 a 70 milímetros por hora. Tenemos un amplio rango de infiltración. Con este tema terminamos el módulo, o sea, el tópico 1 del módulo 1. Muchas gracias.